En este vídeo veremos 10 lugares increíbles de la naturaleza. ¡Vamos allá! 1. Volcán Dayol, Etiopía. Uno de los lugares increíbles más surrealistas e inhóspitos del planeta. Un paisaje más propio de una película de Star Wars que de nuestro planeta. La intensa actividad sísmica y volcánica de la depresión de Afar ha provocado las aguas subterráneas en contacto con el magma, emerjan de la Tierra en forma de géiser y aguas termales. El azufre y las sales de estas aguas es lo que da este aspecto a la zona al juntarse con el característico color rojo de las tierras de esa zona. 2. Salto Ángel, Venezuela. El Salto Ángel es una catarata que dejaría con la boca abierta al mismísimo Indiana Jones, no en vano es el salto de agua más grande del mundo, es 17 veces más alto que las cataratas del Niágara. Este impresionante salto se encuentra en el Tepuy-Aullantepuy, en el Parque Nacional de Canaima. Existen dos maneras de visitar el Salto Ángel, sobrevolando la zona en avioneta o llegando al mirador a pie, tras remontar un río durante varias horas. 3. Geyser Fly, Desierto de Nevada, Estados Unidos. Un montículo de colores que arroja chorros de agua por sus puntas, rodeado de pequeñas piscinas verdes, en mitad de un desierto. No, no estás jugando al Candy Crush, este curioso capricho de la naturaleza es real. Para ser justos, hemos de decir que en esta formación ha intervenido la mano del hombre que, en su búsqueda de agua para conseguir energía geotérmica, en la década de los 60 perforó esta zona. Sin embargo, el agua no salía con la temperatura necesaria y decidieron sellar la perforación. Fue en este punto cuando la naturaleza decidió hacer de las suyas y el agua empezó a salir a presión a más de metro y medio de altura hasta el día de hoy, que continúa saliendo. Los sedimentos del agua al depositarse son las que poco a poco han creado las formaciones cónicas y las pequeñas pozas de alrededor y las bacterias y algas que allí viven lo dotan de esa gran variedad de colores vivos. 4. Cueva Melisani, Cefalonia, Grecia. Una cueva con un gran agujero por donde se puede ver el cielo y, dentro, un lago de aguas turquesas y cristalinas. Cuenta la leyenda que este era el hogar de las antiguas ninfas que, otra cosa no, pero buen gusto para elegir dónde vivir si tenían. El contraste de la oscuridad de la gruta y la luz que se filtra por el agujero, reflejada en la superficie del agua, junto a la vegetación que rodea la cueva, genera una atmósfera de colores y sensaciones que te cautivarán. 5. Lago Redba, Senegal. Te imaginas un lago de aguas rosas en sus más de 3 kilómetros de extensión y rodeado de palmeras y vegetación. Pues así es este lago, situado a unos 30 kilómetros de Dakar y famoso porque allí era donde finalizaba el famoso Rally Paris-Dakar. El peculiar color de sus aguas se debe a la presencia de unas cianobacterias del lugar. Pero esta no es la única peculiaridad del lago, que también cuenta con una salinidad superior a la del Mar Muerto, por lo que se puede flotar plácidamente sobre sus aguas como si de un gran batido de fresa se tratase. 6. Monte Tianzi, China. Con sus más de 300 columnas verticales de 300 metros de altura, el Monte Tianzi es uno de esos lugares increíbles en los que la realidad supera la ficción. Estas espectaculares formaciones se encuentran en el Parque Nacional del Bosque de Zangialli. Es una de las grandes atracciones turísticas del país. Sin embargo, se ha sabido dotar la zona de los medios necesarios para las visitas turísticas sin alterar el entorno de manera agresiva. El teleférico que recorre este monte a más de 1000 metros de altura es una de las atracciones que no te debes perder si visitas este monte. Todo el entorno del parque con sus 690 kilómetros de extensión, llenos de fauna, flora y paisajes espectaculares, pueden suponer un viaje en sí mismo. 7. Cascada Blanca Pamukkale, Turquía. En esta cascada tendrás la sensación de caminar sobre las nubes como hacía Mario Bros. A pesar de que su nombre significa «montaña de algodón», está compuesta por piedra caliza que desde hace miles de años ha ido formando estas terrazas de aguas termales, a las que se le atribuyen propiedades curativas. Para frenar el deterioro provocado por el turismo desmesurado, estas formaciones están protegidas. Se han construido unas réplicas iguales a su lado, donde podrás bañarte sin problema a la vez que disfrutas de esta maravilla de la naturaleza sin deteriorarla. 8. Cascada Blanca Pamukkale, Turquía. 8. Salar Uyuni, Bolivia. El gran Salar de Uyuni, con sus 10.500 kilómetros cuadrados, es el mayor desierto de sal de la Tierra. Una gran planicie salada que parece salida de otro planeta. Una visita completa a este lugar lleva unos 3 o 4 días, ya que no solo hay desiesto en Uyuni. Podrás disfrutar de lagunas de distintos colores, formaciones rocosas, una fauna propia de este entorno desértico y de auténticas islas de cactus que sobreviven en el medio de este entorno. Un lugar donde darnos cuenta de lo pequeños que somos ante la inmensidad de la naturaleza. 9. Pozo de Darbaza, Turkemistán. Un cráter de 60 metros de diámetro que arde constantemente en mitad de uno de los desiertos más grandes del mundo. El apodo de, Puerta del Infierno, le viene al pelo a este cráter. Cualquier banda de heavy metal estaría encantado de grabar un videoclip aquí si el régimen de Turkemistán, el segundo más cerrado del mundo, después de Corea del Norte, lo permitiese. Este pozo está literalmente lleno de gas y, según cuentan las historias, fue la mano del hombre la que le prendió fuego. Parece ser que la idea original era prenderle fuego y esperar una semana a que se apagase para entrar en el cráter, y de momento lleva más de 45 años ardiendo. 10. Lagos de Plitvice, Croacia. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice son un conjunto de bosque, lagos y cataratas que destacan con el azul turquesa de sus aguas. Es uno de esos lugares increíbles de Europa donde aún sobrevive la fauna salvaje europea en todo su esplendor, osos, linces, lobos, búhos, urogallos. Los lagos tienen vida en sí mismos ya que cada cierto tiempo cambia el curso de sus aguas originándose nuevos ríos y cataratas. Sin duda, uno de los bosques más mágicos que se pueden encontrar en Europa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más. Nos vemos en el próximo vídeo.